Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tener la oportunidad, Señor, de estar acá nuevamente, Señor. Gracias porque yo sé que la palabra que tienes para hoy día viene de ti, Señor. No es algo que yo quiera adornar, Señor, sino simplemente viene de tu corazón, Señor. Que tu reino venga, Señor, que tu Espíritu Santo venga a nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Está apagado todo. Ahí está. Ya. Voy a saltarme varias cositas ahí porque había eliminado algunas diapositivas, pero no importa. Vamos a avanzar respecto a eso. Los pastores han estado hablando durante todo este periodo, se ha estado hablando respecto a integridad, a santidad, se ha estado hablando respecto a, para que el mundo crea que son títulos que realmente han marcado, yo creo, a todos los que hemos tenido la oportunidad de venir, de escuchar una y otra vez las predicaciones. Y particularmente la del domingo, también porque me tocaba compartir hoy día, al menos yo como cuatro veces, ya la he visto desde el domingo. Y realmente me hace mucho sentido por el periodo en que estoy pasando laboralmente o algunas preguntas que me he hecho hace varias semanas atrás que ahí en las diapositivas les voy a mostrar. Pero el título primordial de esto que hablaba respecto a que el mundo crea, el pastor nos hablaba respecto a caminar en unidad, a que esa unidad de la iglesia como cuerpo de Cristo realmente se refleje y se vea y que otros lo vean. O sea, no es algo que quede como en estas cuatro paredes. Y el pastor Carlos el domingo hablaba respecto a los distintos despertar que ha tenido la iglesia primitiva en los contextos en que nos encontramos, que probablemente ahora no es comparable con lo que había antes. Pero sin duda estamos en un periodo en que estamos siendo confrontados, sin duda es así. En nuestros valores, en nuestros trabajos, quizás en las cosas que pensamos, en las cosas que quizás publicamos en Facebook. Hay mucha agresividad por todos lados. No tan solo en una red virtual, sino que presencialmente hay mucha agresividad. Y una de las preguntas que para mí remarqué y como que marcó un poquito un giro y una respuesta también a lo que yo estaba orando, es esto, cómo podemos caminar en este despertar espiritual. El pastor mencionaba que hablaba que habían varios pilares que sostenían este andar, este caminar, pero eran dos pilares que eran los más importantes y eran el centro de eso. Y el primero de ellos es este, que el corazón de todo, el corazón de todo, Jesús es el Señor, porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. Y a Él sea la gloria por siempre. Amén. Eso está en Romanos 11.36. Y la segunda, el segundo pilar, era ese, era ser discípulos. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Esas dos palabras, esos dos pilares, y particularmente el segundo, me llevó a ese título. Hace unas semanas atrás, estaba como, los que están en casa, estaba viendo la reunión de un miércoles, cómodo, tapado, con mi polar, mi guatero, ya no tengo 20 años, los que me conocen acá, y venía antes, venía en Chorichalas, polera. Así venía los miércoles, así venía los domingos, daba lo mismo el invierno, ahora ya envejecí un poquito, así que si hago eso, lo más probable es que mañana voy a estar con Amigdality. De hecho, salgo a buscar un palo y me tengo que abrigar entero, porque si no, fijo que al otro día me enfermo. Y estaba en esa comodidad de mi camita, escuchando la reunión del miércoles, y de un rato a otro viene a mi mente la palabra que habla respecto a hacer luz en el mundo, esa palabra en donde una lámpara no se pone tapada con un cajón, sino que se pone en lo alto para que brille. Y días atrás, semanas anteriores, había estado orando respecto a qué áreas, o en dónde podía influenciar más. Yo, ¿en dónde podía influenciar más? A través de, obviamente, Jesús. En mi trabajo, en la iglesia. Hice esa pregunta, y yo sabía que en algún momento iba a tener esa respuesta, y ese día tuve esa respuesta. La anoté, por supuesto, porque en algún momento me iba a tocar predicar, así que la conecté con la iglesia. Y siempre me pasa la verdad. Entonces me hacía esas preguntas. Ese día me hice esas preguntas. ¿Estoy siendo un discípulo secreto? O sea, ¿estoy viviendo, no sé, mi cristianismo en mi casa solamente, en mis cuatro paredes, en mi lugar cómodo? ¿Estoy demostrando a otros que realmente soy un cristiano? ¿Los demás están viendo en mí que realmente soy un cristiano? ¿O estoy piolita? Que de repente, yo creo que he pasado varios años pensando en que no quería tener como una figura, como una falsa humildad, por decirlo de alguna forma. Pero muchas veces no buscaba eso. Pero ese día entendí que no puedo. No puedo seguir siendo un discípulo secreto. ¿Qué estoy proyectando con mis acciones? Es una de las preguntas que también me dice. ¿Soy una luz para quienes me rodean? Vienen a la mente los más cercanos. Mi esposa, mis hijos, mi familia, mis amigos, mis vecinos, mis compañeros de trabajo, mis hermanos, mi suegra también. Ahí apareció. No la quise agregar, pero ahí está incluida. Pero esas eran preguntas que me empecé a hacer con solamente esa revelación. Y esa palabra de ser luz en este mundo, quiero mostrarla como de tres evangelios distintos. Y cómo Jesús les predicó a los discípulos y a las personas que estaban ahí esa palabra. Esa palabra que está en Marcos 4, 21-22, que se las voy a leer a continuación, parte de la predicación en ese evangelio respecto a la parábola del sembrador. Si bien Jesús les dice la palabra del sembrador, después les explica a los discípulos en qué consiste. Y la última parte de esa parábola en donde Jesús habla de que la semilla cae en un terreno fértil, que produce fruto, que es algo que todos ven, lleva a ese otro versículo. Y también les dijo, ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de un cajón o debajo de la cama? ¿No es por el contrario para ponerla en una repisa? Aquí el tono que utiliza es de una pregunta. Después vamos a ver las diferencias en los demás evangelios. Y dice que no hay nada escondido que no esté destinado a descubrirse. Tampoco hay nada oculto que no esté destinado a ser revelado. Y esto se refiere particularmente a la verdad, se refiere particularmente a... Yo al principio, hace muchos años, lo entendía como, claro, o sea, si yo miento ahora, que también puede ser, si yo miento ahora y lo oculto, lo más probable es que después también va a ser revelado y también tiene relación con eso. Pero en esta parte tiene más relación en que lo oculto en relación a la palabra va a ser después descubierto, va a ser revelado a otros. Y en el siguiente pasaje que está Lucas, para llegar a este tema, previamente a ello, Jesús le enseña a los discípulos la oración del Padre Nuestro. Después de eso libera como un endemoniado. Después de eso le habla como a la generación que está ahí, como una generación de incrédulos. Pero empieza de una forma distinta a mencionar casi lo mismo que está en Marcos. Dice, en Lucas 33, dice, Nadie enciende una lámpara para luego ponerla en el lugar escondido, o cubrirla con un cajón, sino para ponerla en una repisa, a fin de que los que entren tengan luz. Tus ojos son la lámpara de tu cuerpo. Si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si está nublada, todo tu ser estará en la oscuridad. Asegúrate de que la luz que crees tener no sea oscuridad. Por tanto, si todo tu ser disfruta de la luz, sin que ninguna parte quede en la oscuridad, estarás completamente iluminado. Como cuando una lámpara te alumbra con su luz. Esta parte sirvió como para examinar un poco mis acciones. Si realmente lo que estoy proyectando es luz hacia otro, o estoy proyectando netamente oscuridad hacia otro. Y dice, si todo tu ser disfruta de la luz. Me acuerdo que en Éxodo, cuando Moisés sube al monte y después baja y tenía el rostro súper resplandeciente, era porque pasaba tiempo con Dios. Y sin duda todas estas palabras nos han llevado, no a lo básico, sino que a lo primordial, a lo principal. A lo principal que nos va a llevar a un despertar, sin duda. Quizás, no sé si lo vamos a ver acá, hoy día, en mi generación, pero sin duda que va a ocurrir en algún momento. Sin duda que eso va a ser. Eso es lo que se hace en EDUCA. A mí realmente me agrada que a mi hija, a mi hijo le agrade y tengan ganas de venir a disfrutarlo de mí. Realmente llena mi corazón, realmente agrada mi corazón y que lo que se está sembrando acá, yo sé que va a dar un fruto. Va a dar un fruto mucho mayor que quizás yo no lo voy a alcanzar a ver. Pero realmente sé que va a trascender en la generación que nosotros formamos y después la generación de mis hijos. Y el último versículo que habla de lo mismo, que es como el que más me gusta, Jesús empieza, o sea, el contexto de esto para llegar a este texto es que Jesús está en el monte, en la abrigación como el monte que se llama, y empieza, antes de esto, a hablar sobre los bienaventurados. Cuando hace un tiempo atrás vi la serie de Chosen y empieza a hablar, empieza como a relatar los bienaventurados y empiezan como a enfocar a los discípulos, lo encontré como tan revelador como empieza a detallar como todas las características de todas las personas que hay ahí. Llega esta palabra y acá ya no es como una pregunta, es una declaración, es una afirmación de parte de Jesús de que dice, ustedes son la sal de la tierra. O sea, no está diciendo, ustedes pueden ser la sal, ustedes quizás van a ser, o ustedes van a dejar de serlo. Dice, ustedes son la sal de la tierra. Es una declaración que hace Jesús, también sobre todo nosotros. Pero si la sal se vuelve incipida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Dice de nuevo, una declaración, dice, ustedes pueden ser una luz, una luz así muy ténueve. Dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Cuando leo esta parte, realmente hay una responsabilidad sobre mi vida, probablemente sobre la de cada uno de ustedes, pero ahí entendí que no tengo que ser un discípulo secreto. No tengo que, no sé, dejar quizás que las cosas pasen, quizás no involucrarme tanto, o quizás no tratar de influenciar tanto a la sociedad. Y eso, ese día realmente cambió mi mirada de quizás cómo voy a ser de ese día en adelante. Y realmente fue súper revelador porque realmente estaba pidiendo eso, realmente estaba buscando realmente cómo disfrutar eso también y no ser como muy parco en eso, o ser muy apático, sino que realmente buscar mi propósito. Y eso es algo que me llevó a darme cuenta de que realmente tengo una responsabilidad. Realmente soy un embajador de Cristo y no lo puedo ver como algo sube, relajado. Tengo que disfrutarlo, realmente lo estoy disfrutando en donde estoy ahora. Pero el versículo 16 dice, Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. La única forma que hemos visto durante toda esta enseñanza de que hagan brillar su luz o nuestra propia luz es caminar en integridad, en la palabra profética de este año. En caminar en santidad, en intencionadamente ir creciendo en ese proceso de ser cada vez más santo. Y hay algunas palabras que están en Isaías que me hicieron también mucho sentido, porque también aquí nos ha entregado como una responsabilidad en esto. Dice, Yo el Señor te he llamado de justicia, te he tomado de la mano, yo te formé y te constituí como pacto para el pueblo, como luz para las naciones, para abrir los ojos de los ciegos, para librar de la cárcel a los presos y del calabozo a los que habitan en tinieblas. En Juan 8.12 dice, Una vez más Jesús se dirige a la gente y le dijo, Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Este versículo me lleva a tener una intimidad intencionada o una intimidad diaria o una intimidad quizás disciplinada con Jesús, porque es la única forma de que tengamos luz en nuestra vida. Y en Efesios 5.8 dice, Porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. Pasamos en marco de preguntas de Jesús a afirmaciones, a declaraciones sobre nuestra vida, que realmente somos luz y tenemos que creer en eso, que conlleve una responsabilidad, sí. Y esa última diapositiva tiene como mucho que ver con las reflexiones de esta semana, al menos los dos primeros días, el lunes y el martes. Dice, Uno de los maestros de la ley se acercó y los oyó discutiendo. Al ver lo bien que Jesús le había contestado, le preguntó, De todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Y aquí están los dos fundamentos que mencionaba el pastor Carlos respecto al caminar en este despertar espiritual de la iglesia. Dice, El más importante es, Oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, contestó Jesús. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Anoche, cuando estaba terminando esta palabra, hace poquito me cambiaron de puesto, me ofrecieron un puesto con una autoridad, sí, una bastante mayor a la que yo estaba acostumbrada a tener. y me enviaron mi firma del correo, porque siempre hay como una firma, un pie de firma, con una imagen, con un logo, y tú tienes tu nombre y una lista de cargos y ta, 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 ta. Y cuando la veía, tenía una cachá de cargo y lloraba que esa cosa que estaba ahí, que estaba en mi computador, no es quien soy yo. Y lloraba al Señor para que, acá, o sea, si tú me llevaste acá, es para ser un discípulo, para influenciar en donde, a cuanta persona pueda ser posible y traer bienestar a las personas, que es lo que sigue después. Dice, el segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro más, no hay otro mandamiento más importante que esto. Y realmente me he sentido muy honrado por Dios en este tiempo. Hace, ya, por lo menos, bueno, llevo como una semana, no más, en mi cargo, pero realmente me he sentido muy honrado por otras personas que no son cristianas. Y realmente quizás a mí me ven en una posición como de mucha autoridad, pero le pido al Señor que este, estas dos palabras sean la luz en mi camino. Que yo sea capaz de reflejar eso en otros, que sea capaz de buscar el bienestar en otros. Yo trabajo en salud, entonces ahora estoy a cargo de gestiones comunales, tengo cualquier pega ahora, pero realmente estoy súper contento y estoy súper agradado de lo que estoy haciendo porque sé que hay un avance y sé que, y es increíble cómo hay una disposición de otras personas a las cosas que pido, a las cosas que, o cuando hablo con estas personas, yo sé que, yo sé que es Jesús el que está intercediendo ahí. Porque el ambiente es tóxico, realmente el ambiente es muy tóxico, siempre hay competencias, siempre hay envidia, siempre hay ese ánimo como de buscar culpable, siempre hay como ese ánimo de menoscabar a personas, pero es una muy buena oportunidad para mostrar a Cristo. Entonces, la palabra de hoy día era animarlos, era animarlos en donde estamos, que seamos influencia, que seamos la luz para otras personas, para alumbrar sus caminos, para, no sé, en tiempos de necesidad, orar por ellos intencionadamente y que no seamos discípulos secretos, que no seamos discípulos que estamos acá solamente, venimos los días miércoles, veníamos los domingos, cuando yo, las primeras veces que yo venía acá, de verdad, yo quería quedarme, quedarme el domingo acá y bueno, si se van todos, déjenme acá adentro, no quiero volver a mi casa, quiero quedarme toda la semana acá, entendiendo que acá, al principio entendía que acá nomás estaba la presencia de Dios y de ahí ya me iba para mi casa y no pasaba nada y era como miércoles, domingo, miércoles, domingo. Pero realmente para mí ha sido en este tiempo crecer como en integridad como les mencionaba, crecer en santidad, no es nada de fácil, pero sí es algo que se puede, algo que se puede siendo apoyado por otros pastores, compartiendo quizás nuestras debilidades y entendiendo que no solamente estamos caminando solos, para mí realmente es un privilegio poder compartirle esto, porque igual sé que conecta con la palabra del domingo, sé que no es una carga, no es una carga liviana, o sea, no es una carga pesada, perdón, a eso me refería, es una carga realmente liviana, una carga agradable de llevar una responsabilidad muy buena y una buena oportunidad, entonces, yo estoy seguro que cada uno de ustedes tiene áreas o tiene un área en donde la cual está influenciando a otros y y estas palabras nos llevan a hacerlo, a pasar a acción. ¿Estoy bien de tiempo? ¿Sí? ¿Aremos? ¿Aremos? Si quieren pueden pasar la música. Padre, gracias. Gracias, yo estoy seguro, Señor, que Tú nos atraes con cuerdas de amor, Señor, nos nos busca, Señor, diariamente con todas las ganas que Tú puedas tener, Señor, y te doy realmente gracias en donde estamos, Señor, en donde estamos como iglesia, a donde hemos llegado, a las áreas que hemos sido capaces de intervenir, las áreas de salud, las áreas de la educación, a los niños, Señor, te doy realmente gracias porque yo sé que Tú vas a traernos un nuevo tiempo, Señor, como iglesia, un tiempo de mayor intimidad, un tiempo quizás de mayor notoriedad en esta ciudad, pero Padre, te pido que nuestros pilares sean esos dos, que Tú eres primero, Señor, que Tú eres primero, que te busquemos, Señor, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, y lo segundo, que nos preocupemos, Señor, que nos preocupemos por nuestro prójimo, que seamos capaces de, en donde nosotros estamos, en nuestro lugar quizás cómodo, ser capaces, Señor, de entender que tenemos que tenemos un llamado, tenemos un llamado que tiene que verse, se tiene que intervenir esta sociedad en cómo estamos, y tenemos que hacerlo, que nuestra luz sea nuestra integridad, como mencioné, que nuestra luz sea nuestra santidad, y que otros puedan verla, Señor, no tan solo con palabras, sino que realmente puedan verla con acciones, Señor, con acciones concretas, en cada lugar, en donde cada uno de nosotros que distinto estemos, te pido que tu Espíritu Santo venga, Señor, gracias, Señor, por este tiempo, gracias por disfrutar este momento, Señor, que tu reino venga, Señor, y bendice a esta iglesia, Señor, sobreabúndala, Señor, en gracias, en recursos, Señor, para cumplir los diseños que sin duda han venido de tu corazón, Señor, y es algo que podemos ver, algo que podemos tocar, Señor, gracias, Señor, gracias por la vida de los pastores, por todos los que estamos involucrados, Señor, en esta iglesia, Señor, bendice este tiempo, en el nombre de tu Hijo, Jesús, Amén.